Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en el elegido La semana pasada ganamos dos partidos pero hice, o sea, cometí un error Dije que pondría Pogba y no lo puse al final Así que vamos a cambiar un jugador de los que eligisteis Y no os vais a quejar porque el nuevo elegido será, vamos, vamos Bueno, serán dos, el primero es Alexandro Y el otro debería ser el Anderson MCO Pero como digo, pues cometí un error y dije que pondría Pogba Pues voy a poner a Pogba Tots Sí, bueno, no sé por qué le pongo tanta emoción porque ya está en la miniatura Aquí lo tenemos, Pogba Tots con todo el partner Vamos a ir con este equipazo a ganar la cuarta división Que creo que estoy ahí a un partido, sí, sí, estoy a un partido ya de la victoria Para llevarme la cuarta división e ir a tercera Así que vamos allá, vamos a buscar rival y a ver qué tal se nos da con este Pogba Porque tiene una pinta Pogba y Dybala Tots No, no os podéis quejar, ¿eh? Vamos allá, Pogba, suáltame Pero Pogba gánala, joder Vale, bien, lo tenemos Míralo, Pogba, primer balón que toca Es tarde, pero lo toca ahora Y tiene que dar lag, ¿no? Pero ahí a Pogba le da igual Le da igual el lag ¡Ojo al long shot! ¡Ojo! ¡Oh, rebote! ¿Por qué le da al estar? ¡Qué asco de FIFA, tío! De verdad, o sea, el partido ponía latencia verde Todas las tres rayas Y ahora, dala, 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 dala Te la quito Te la quito Te la quito como yo me llamo ¡No, pero no la pases ahí, cara pene! Penal 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 Vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Me la paro! Y sigue, y sigue Y sigue, que viene Que viene Que viene ¡No! ¡No, no, Robert! ¡Qué mal la has defendido! Necesito un gol Pogba ¿Ve? Y ahora dala Ahora dala Claro, claro Pero me da igual el lag ¡Portero! Párate esta ¡Párate esta! ¡Párate! Se la para Wow Vivalita Vivalita, ¿qué vas a hacer? Vivalita de mi corazón Vivalita Vivalita, golaso Vivalita la falla ¡Uh! ¡Uh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ahora sí, Vivala! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Y ahora por el segundo Vámonos Vamos Míralo Que la recupera Alexandro Ahí está Pogba Repartiendo Alexandro Subiendo Los nuevos Míralo Vivala Va a centrarle ¡Ahí está perfecta! ¡Oh! Me cago en el portero ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No, sí! Ese es el resumen No, sí, no, sí, no Es que me he salvado Pero ahora ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Madre mía ¿Qué vas a hacer? ¿Un pasillo corto? Pues te la quito Te la quito Y me voy a la contra Con Pogba Pogba Corre Corre Pogba Pogba Ahí está Pogba Míralo La voy a pasar Voy a hacer la guarra ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Al palo! Es que se le ha ido Es que cuadrado Hijo mío El control ¡Vámonos, Perotti ¡Vámonos, Perotti! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Atrás! ¡Pogba! ¡No, tío! Tenemos que marcar un gol Como sea Y aquí lo vamos a meter Míralo Pogba ¿Cómo se va? ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No la voy a pasar Solo con Pogba Solo con Pogba ¡El puto amo! ¡El puto portero Que se las para todas! ¡No! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Pogba! ¡Pogba! ¡Párate esa! Se la para Mira, Dybala Venga, que queda poco ¡Míralo, qué grande! ¡Qué gran pase de Pogba! Dybala ¡Conexión! ¡Juventus! ¡No! ¡Rebote! ¡Sí! ¡No! ¡Mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡No es mía, tío! ¡Vámonos, cuadrado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuadradito! 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 ¡Eh! ¡Falta penalti! ¡Y no pita córner! ¡Vaya desgraciado, de verdad! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Que voy a empatar! ¡Vamos, Pogba! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero por qué eres ese portero, tío! ¡Es que no lo entiendo, de verdad! ¡Se la para todas! ¡Anda ya la mierda! Al próximo me lo empotro No, me da igual el equipo que tenga Este me lo empotro Porque es que el otro me ha dado una rabia A ver qué equipo tiene ¡Uf! Neymar, Benzema, Velacross, James Una buena BBVA ¿Qué has costado? Millones y millones Míralo Ahora sí Ahora sí Con un poquito de lag Pero a él le da igual Ahora, ahora ¿Qué chute es ese? ¿Y el efecto? ¿El efecto que no viene en esta carta? ¿El efecto del jugador? Recuperamos, recuperamos Vámonos, cuadrado Cuadrado, me encanta Te quiero Madre mierda Este es el puto amo Es que es un crack Y solo ha costado dos duros Míralo 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 Quitar de en medio Biches ¿Otra vez otro portero Que se las para? No, no, no Esto no puede ser Madre mía Qué caña No puede ser No puede ser No puede ser Vámonos, Marquisio Pogba Lo ves Lo ves Lo ves Ahora sí ¡Qué golazo de Pogba! Que no tenía efecto Pogba, Robert Que no te fumás ¡Golazo! Míralo, míralo, míralo Cómo ha cogido la curva ahí Como si fuera MotoGP Vamos Un gol más Un gol más Y se va Me lo estoy petando Y se va a ir Lo sé Él lo sabe Todo el mundo lo sabe ¿Quién es este Perotti? Vamos, Perotti Qué grande Perotti Por favor, qué calidad ¡Qué golazo de rebotillo! Pero golazo Es que no puede ser, ¿verdad? Es que quiero marcar Igual antes de la caja de la primera parte Y es que lo voy a marcar Vámonos ¡Vámonos! ¡Dibalita! Por favor, Dibal a la derecha, tío Nos vamos a la segunda parte 2 a 0 Estoy ganando bastante bien Pero nunca se sabe ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, Matilde? Matilde 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 los rebotes Matilde los rebotes, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que es 3 para 1 Bueno, no 3 para 1 Pero cállate ya Que te la van a meter Y... ¡Uf! He defendido bien ahí, ¿eh? No os quejéis Que a veces sí sé defender No siempre Pero a veces sí Es que comentar Y jugar ¡No puede ser! Esto es una mierda, joder Esto me pasa por no sentenciar Vamos Long shot ¡Joder! Venga, Pogba Líala Líala ¿Qué pasa es ese? Pero no la líes en contra O sea, no la pierdas Líala de que... Mierda Calladito defiendo mejor No, 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 no Mía, 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 mía Minuto 89 Venga, 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 venga ¡No puede ser! ¡Otra vez otro portero! De verdad Que me toca Es que me toca No puedo con estos porteros Tío, se lo paran todo Y se me viene Se le queda el rebote Tío Anda ya Anda ya Anda ya Iros a tomar por culo Benzema me la mete Benzema me la mete No, 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 no No Yo... A ver No voy a poner excusa del portero Esta vez no... Y encima me quedo en esta... Ah, no, no Subo, subo Pero no gano a la liga No voy a poner excusas En este... En este no Me ha remontado He sido tonto Y vamos a tomar esto como... Como una lección Es decir Hay que concentrarse más O sea, no puedo estar todo el rato chillando Bla, 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 bla Han despertado a la bestia Tercera división Vamos a buscar rival Y ahora no hay excusa Tengo que reventar al que sea No, pues... No, 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 no Ojo, cuidado porque tenemos penalti Danbrosio Me da igual No voy a cambiar ni el lanzador No, 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 no Porque la voy a meter Y quiero rellentar Párate esta Párate esta Párate esta Y ahora por más La lección de antes O sea, Robert Hay que reventarlos Hay que reventarlos Vámonos Dibolito Dibolito Mira esto Mira esto Mira Pogba Pero míralo bien, eh Míralo bien Que mira qué golazo va a meter Oh sí Otro gol La bestia La bestia La despertaron Ojo que le da el estar Se va a ir pa' su casa Se va pa' su casa Vámonos Esto es lo que yo quería Estrenar la tercera división Ganando Así sí, joder No me quería ir con un empate Y una derrota Así que he decidido ganar Ganar como sea Vámonos Voy a hacer solo un cambio O sea, solo podemos hacer un cambio Y lo decidís vosotros Ya no vamos a hacer más votaciones en Twitter No, no, no Elegir vosotros el que queráis Pero os tengo que decir posición Eso sí, eso sí Porque si no os digo posición Pues como que no sabéis qué decir Quiero que me pongáis un central de la serie El que más vea en los comentarios O con más likes Pues ese pondré Así que chavales Dejar un like eso Si os ha gustado el vídeo Comentar abajo El defensa central Y suscribiros si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Nos vemos Vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!